Hola amigas y amigos, mi nombre es Luis Ponce y les quiero dar nuevamente la bienvenida a mi canal y para el día de hoy traigo, según este símbolo rojito, tengo una historia para ustedes. Claro que sí, una historia detrás de una foto, pero realmente es de dos fotos y esto surge gracias a la solicitud de mi amiga Anita Chamorro, así que para hoy tenemos la historia de la jaiba azul y el cangrejo. Y la vamos a conocer después del intro. Listo amigas y amigos, ahora sí les voy a contar la historia detrás de esta fotografía que están mirando, pero antes de mostrarles esa historia y contarles lo que pasó detrás de esta fotografía, les voy a contar la historia de un cangrejo, porque resulta que, y esta historia es un poquito jocosa, porque resulta que hace varios años, en el año 2007, que tuve la oportunidad de conocer las playas de Boca Grande, era la primera vez que yo iba a Boca Grande, son unas playas bellísimas que quedan en la hermosa ciudad de Tumaco, en el departamento de Nariño, y yo recuerdo que fuimos con un grupo bastante grande por allá y cuando yo llego a esas playas de Boca Grande, me encontré con una playa gigantesca, gigantesca, con unas olas inmensas también, y algo bien especial que me gustó es que, además de que las playas eran vacías, era como para los que íbamos nomás, en la arena había muchos cangrejitos, así como ustedes lo pueden ver en la fotografía, eran cangrejitos, 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 y eran líneas rojas de cangrejitos, era muy especial eso, y yo dije, ve, qué chévere poderles tomar fotografía, pero resulta que no es tan sencillo poderles tomar fotografía, ¿por qué? porque son unos animales que se asustan muy fácilmente, y cuando uno se acerca, caminan rápido, creo que muchos de ustedes de pronto han tenido la oportunidad, y van, y se esconden en sus huequitos pues donde ellos viven, ¿no? ahí en la arena. Y entonces, intenté por muchas ocasiones como acercarme, tomarles fotos, pero no podía, lo hacía con focales largas de lejos y algo lo graba, ¿sí? como la fotografía que están viendo ahorita en este momento, pero llegó un momento hacia el atardecer que mi mente dijo, ¡Wow! tengo una foto, ya los fotógrafos tenemos creo que un superpoder, y ese superpoder es poder ver la foto antes de tomarla, ¿ya? y entonces lo que yo miré en mi mente era una fotografía en la que estaba el cangrejo y el atardecer bien hermoso al fondo pues con el mar y pues la imagen bien bella, ¿sí? pero yo decía, bueno, ¿y cómo logro acercarme a uno de esos cangrejos, no? y entonces fue muy chistoso porque recuerdo que iba caminando muy despacito ya con la cámara lista, o sea, empezó un atardecer bellísimo, ¿no? y lo que hice fue alistar mi cámara, en ese tiempo era una EOS Rebel, era una XT, era una cámara de 8 megapíxeles, una cámara bastante básica, y en ese tiempo yo estaba experimentando ya con el manejo del flash, flash alejado de la zapata, entonces con cable recuerdo que yo lo manejaba, y entonces yo decía, bueno, ¿qué tal si yo logro un contraluz? alcanzo a rellenar con el flash y simplemente alisté la cámara y empecé a caminar despacito hacia el cangrejo, hacia los cangrejos porque eran bastantes, ¿no? cuando se empezaron a mover muy rápido y cuando estaba creo que ya un poco cerca, eché el trote, super rapidísimo, Y lo que hice fue, logré separar uno de ellos, o sea, lo que hice fue que a ellos no les permití que se acerquen donde estaban los huequitos, sino que los arrimé más como hacia el mar, ¿ya? Entonces, cuando llegué, llegué y logré separar uno de ellos y abrí así, ¿no? Abrí mis manos, abrí mis pies y le empecé como a bailar, ¿ya? Y entonces él se movía para un lado y yo me movía para otro lado y no le daba como escapatoria, ¿no? Entonces se quedaba como quieto, ¿no? No sé qué pensaría el cangrejo, la verdad, se sentiría como que ya hasta aquí llegó, ¿no? Pero entonces, como ya lo tenía prácticamente como acorralado, empecé a agacharme, empecé a agacharme, empecé a agacharme y lo que hice fue, tenía la cámara lista y empecé a acercar la cámara con el flash y empecé a disparar. Ya cuando uno conoce ya cómo se comporta el tema técnico, uno pues ya sabe cómo responder a las condiciones de luz y cómo va a quedar el ángulo, cómo se comporta el lente y era cuestión de ya encuadrar según lo que yo alcanzaba a imaginar que iba a salir y salía la foto, ¿no? Lo chistoso de esto es que después cuando yo mostré la fotografía no me creían y un amigo me decía, Oscar Coral, él me decía, ese Lucho, qué mentiroso, ese Lucho lleva cangrejos de caucho, ¿no? Para tomar, entonces esa es la recocha pues que me han hecho con el tema de esa fotografía del cangrejo y siempre recordamos esa anécdota porque bueno, entre el grupo de fotógrafos pues somos muy divertidos y hacemos ciertos chistes al respecto, ¿no? Entonces el chiste mío pues era que yo llevaba cangrejos de caucho, ¿no? Que esa foto era de mentira. Pero bueno, esa es la foto que les comparto y ahora sí les voy a contar la historia de la jaiva, la jaiva azul. Y esta jaiva es bien bonita, también la logré en Boca Grande, ¿sí? Esto ya fue hacia el año 2017, o sea, 10 años después de la otra, curiosamente. Y resulta que a mí cuando yo voy a sitios de naturaleza me gusta madrugar. O sea, el paisajista es una persona que madruga, ¿ya? Porque le gusta aprovechar las primeras horas de la luz del sol por el tema de la temperatura de color que tiene, por el tema de la dirección de la luz, las sombras que logra proyectar, la textura que genera en el paisaje. Entonces los paisajistas madrugamos bastante. Y bastante, bastante, ¿sí? A veces pasamos derecho cuando el cielo está despejado y tenemos cielo estrellado y bueno, a veces no dormimos por estar haciendo fotografía, ¿no? Y eso es el resultado de la pasión. Y resulta que para esta fotografía de la jaiva azul yo madrugué para poder fotografiar el amanecer. Porque, bueno, boca grande, también fue en boca grande esta imagen. Y pues ustedes conocen que los amaneceres y los atardeceres en la playa, pues eso es una cosa de colores intensos, naranjas súper fuertes. Y yo esperaba buscar un amanecer de esos súper coloridos. Lastimosamente, ese día amaneció nublado, había llovido a la madrugada, entonces realmente no tenía como opción para hacer paisaje, pero igual yo salí porque de todas maneras es muy bonito escuchar el mar al amanecer y como ese silencio, ¿sí? que te brinda la naturaleza, ¿ya? Y entonces empecé a caminar por la playa con mi trípode, con mi cámara, con mi morral a la espalda. Y dije, bueno, esperemos que amanezca. Y voy haciendo fotos un poquito como de paisaje general. Y entonces empecé a hacer fotos de estos cúmulos como de agüita que se forman en la playa, que son como unos charquitos, unas mini piscinas, ¿ya? Y empecé a hacer fotos porque quería como jugar con el reflejo del cielo en esa agua. Estaba haciendo fotos y de repente me di cuenta que algo se movió, ¿ya? Yo dije, uh, ¿qué fue eso? Entonces empecé como a acercarme, a curiosear y me di cuenta que de la arena, debajo de esos charquitos, empezaban a salir las jaivas, ¿ya? Y yo dije, wow, ¿sí? Entonces empecé a hacer muchas pruebas, conecté el flash para ya poder hacer, porque la luz estaba muy bajita, eran apenas las 6 de la mañana, recuerdo. Y pues la luz estaba demasiado baja, por lo que estaba nublado, ¿sí? Y empecé a hacer imágenes. En total hice 107 fotos mientras yo lograba como irme acercando a la jaiva. Hasta que, bueno, llegó un momento en que lo logré, colocando casi al nivel del agua la cámara, colocando el flash lateral y pues el resultado de la fotografía que ustedes ven. Les voy a mostrar a continuación un poquito esa secuencia de fotos para que vean cuál es el proceso que me llevó, ¿sí? Desde que empecé a hacer las fotografías de paisaje hasta que logré la fotografía y ciertas situaciones interesantes que pasaron dentro de ese ejercicio de paciencia, ¿ya? Y de pasión, porque fue muy emocionante hacer este tipo de fotografías. Así que vamos a ver eso. Perfecto, ahora sí les voy a mostrar toda la secuencia de lo que fue este proceso tan bonito al encontrarme la jaiva, como les contaba. Arranqué haciendo este tipo de fotografías. Aquí, bueno, todo el material está crudo, está sin procesar. Pero yo dije, bueno, no hay amanecer, entonces hagamos foticos de paisaje, tratemos de buscar algo un poquito minimalista y, bueno, empecé a jugar. Y, pues, llegó un momento en el que, como que, uy, ¿qué pasó por ahí? Algo se movió. Y no sé si aquí se dan cuenta, por aquí apareció una jaiva que yo miré por ahí y dije, ¿qué es que se está moviendo? La verdad no sabía hasta ese momento. Y, bueno, se empezó como a acercar. Yo trataba como de hacer fotos, pero el foco era difícil en esas primeras capturas porque, bueno, el tema de la refracción, del tema del agua, la luz sobre el agua, es un poquito compleja y no lograba verificar que realmente esté enfocado. Y, bueno, empecé a hacer muchas pruebas. Ya, como se dan cuenta, estoy haciendo las fotos con el flash. Estaba utilizando una velocidad muy bajita. Podemos ver acá en los Exif que estaba trabajando con un diafragma 11 a un tercio de segundo, o sea, una velocidad súper bajita. Pero como estaba trabajando con flash, yo sé que el flash congela y, pues, lo que me interesaba era la jaiva y no el paisaje. Sí, entonces el hecho de que salga el resto trepidado o movido, pues, no había, para mí no había lío de eso. Me interesaba que la jaiva quede bien. Me iba acercando poco a poco, poco a poco. Por ratitos el agua turbia, por ratitos era más transparente y también dependía de la dirección en la que yo enviaba el flash. Si se dan cuenta, aquí se está viendo cómo trata de huir de mí la jaiva. Ahí están los pasos de ella caminando. Es bastante agresiva la jaiva. Esta es una jaiva azul. Y por eso era difícil, ¿no? Porque me acercaba y se corría, ¿no? Me acercaba y se corría. Entonces era como persiguiéndola dentro del charquito, ¿no? Haciendo muchas pruebas, disparando bastante. Y si se dan cuenta, aquí empezaron a aparecer muchas más jaivas, ¿no? Aquí hay una que está escondida aquí a la izquierda. Dos, tres, cuatro, cinco jaivas aquí. Entonces, como que guau, qué interesante. Aquí ya empezó como a resultar algo. Y dije, bueno, a ver, busquemos que me salga con un poquito más de paisaje. Sigamos disparando. Vamos probando. Me iba acercando cada vez más a la base, a la superficie del agua. Llegó un momento en el que mojé el parasol de la cámara porque estaba tan pegadito que se me mojó el parasol. Pero, pues, bueno, es el parasol. Para eso es, para golpes, parasol, para ese aguante de todo. Y, bueno, ahí va logrando un poquito como la secuencia. Esto ya me iba gustando, ¿sí? Ya la luz iba mejorando también. Ya estaba amaneciendo, pues, estaba la luz un poquito más clara. Y, bueno, me iba acercando cada vez más, cada vez más. Sin embargo, dense cuenta como el agua permitía que no se vea enfocada la jaiba, ¿no? Y aquí es chistoso. Esta fue la parte más interesante y la que más me asustó porque son tan agresivas que saltó la jaiba, o sea, como que se lanzó hacia mí a quererme agarrar con la tenaza, ¿no? Y si se dan cuenta, ahí sacó la tenaza porque es bastante agresiva. Entonces, esto fue muy divertido porque como que, ¡ay! Dije yo, ¿qué pasó aquí, no? Pero me pareció muy interesante, ¿no? Como que, y preciso, cuando ella se lanzó yo logré disparar, pero creo que el disparo fue del susto más que otra cosa, ¿no? Y, bueno, si se dan cuenta, en la parte inferior se alcanza a ver el parasol de la cámara, del lente. Y, bueno, ahí está un poquito como la secuencia de todo lo que fui haciendo. Ya todas estas fotos ya están con el foco que es, ya se lo grabé bien. Y, bueno, me levantaba por ratos porque también los mosquitos me estaban haciendo una nada y en un momento que me levanté dije, ve, chévere, como para poder dimensionar un poquito el tamaño de la jaiba me voy a tomar una foto a mis piernas blancas de poco sol. Entonces, bueno, esto es como una foto de referencia simplemente para poder ver, poder dimensionar el tamaño de la jaiba. Es importante hacer eso en ocasiones para poder tener una idea clara de qué tamaño es el animal. Y, bueno, este fue como el proceso. Ya, dénse cuenta, ahí ya era cuando yo me movía hacía que la arena se levante y perjudicaba, pues, la captura. Entonces, pero bueno, este es el proceso de las 107 fotos que logré tomar. Los charquitos, aquí logran notar cuáles son los charquitos que yo me refiero. Aquí uno se da cuenta, se da cuenta aquí al fondo, se ve el trípode, sí, por acá se ven, ya no sé qué serían mis sandalias o qué sería que mandé por allá. Porque, pues, estaba haciendo paisaje, recuerden, en lo que les conté hace un momento. Y, bueno, esa es más o menos la historia. Esta es una fotito chévere que me gusta. Ahí estaba un poquito procesada. Y, bueno, la foto que seleccioné fue esta. Sí, fue la que más me gustó, la que más me llamó la atención, en la que considero tenía el mejor foco. Y lo que yo hice en la edición, básicamente, fue resaltar un poquito el color, darle más contraste y, pues, el resultado es este. ¿Listo? Bueno, como pudieron darse cuenta, es una secuencia bastante interesante, fue bastante divertida, bastante loca cuando se me lanza esa jaiva. Pero el resultado realmente valió el esfuerzo. Valió aguantarse los mosquitos. Y, pues, siempre me gusta ver el aprendizaje de cada proceso, ¿no? Y para mí el aprendizaje de esto es, a veces pasa que los fotógrafos, cuando salimos a hacer paisaje y no encontramos las condiciones de luz que estamos esperando, como que guardamos cámara y a ver que esperemos a otro momento o como que se nos baja la energía porque, ¡ay! No logramos la foto que queríamos, ¿no? Pero a veces creo que hay que mirar a otros lados, ¿sí? Hay que ver las oportunidades que ese momento te puede ofrecer. En este caso, como se dieron cuenta, amaneció súper gris. Yo buscaba paisaje, pero pude lograr una fotografía mucho más interesante y no tan común. Entonces, yo creo que el aprendizaje de esto es poder entender el regalo de la paciencia, ¿sí? Como la recompensa a la paciencia, la recompensa también a no guardar la cámara, ¿sí? Y la recompensa a ser constante, a disparar esa cámara hasta que salga la fotografía. Y yo creo que ese es un aprendizaje importante que espero ustedes lo puedan tomar, lo puedan recibir y lo puedan aplicar. Entonces, así terminamos el capítulo de hoy, la historia de hoy. Espero les haya gustado. Si les gustó, compártanlo con sus amigas y amigos. Es bonito que estas historias lleguen a más personas y si logran inspirar, pues muchísimo mejor. Así que nos vemos en el próximo capítulo donde seguramente estaré compartiendo o una historia o algo de inspiración o algo de técnica. Ya lo veremos en ocho días. Así que hasta el próximo miércoles. Buena luz. ¡Gracias! ¡Gracias!